Y muy buena gente de youtube, estamos acá en un nuevo video para el canal, en esta ocasión estamos en un truco para esmeraldas infinitas en minecraft bedrock Les recomiendo que vean el video completo y después van adelantando 5 o 10 segundos y se pierden parte de explicación del video Y después ustedes hacen todo esto y no les sirve este hermoso truco Aclarar también que el creador de esta mecánica es Vanished, yo por lo menos el video lo vi solamente de él Yo hice algunas modificaciones pero es prácticamente lo mismo También los invito a suscribirse al canal si aún no lo están ya que traemos contenido diario de minecraft, de granjas y muchísimas cosas más Si no lo estás unita al servidor de discord que ahí estamos de chila hablando y está muy 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 bueno Y ahora si, sin tanta explicación vamos a ver como funciona Lo primero de todo tenemos un aldeano acá, como decirlo, secuestrado con una mesa de trabajo que ya pasamos a hablar de ese tema Y un pequeño mecanismo de placa de presión, pistón pegajoso y repetidor de resto, así que es muy muy fácil de hacer Que lo que hace es si yo toco esta placa de presión, como ven va a perder su trabajo Y si yo me salgo la placa de presión, en unos segunditos va a volver a recuperar su trabajo Es importante que cuando ya vamos a hacer esta construcción estemos lejos de otra, cualquier cosa que sea aldeanos Ella sea granja de hierro, aldeas o alguna otra cosa Así que te puedes hacer un training hall así y llenarte de esmeraldas No se van a decir que es un training hall, puedes hacer varias celdas así con distintos tipos de tradeos Yo hice con este ya que si ven tiene palos por esmeraldas y los palos es algo muy muy fácil de conseguir Pero también pueden utilizar lo que es un librero para que acá sea papel por esmeraldas Si quieren tener muchísima caña de azúcar los invito a ver el video que les voy a dejar en un comentario fijado Que es sobre una granja de caña de azúcar super masiva Te recomiendo que este bug lo uses rápido ya que estamos usando una mecánica de la nueva versión Así que por eso mismo te recomiendo que la uses apenas veas este video Así que pasamos ahora si a utilizarlo propiamente Tenemos que tener el inventario bueno con bastantes palos o lo que sea que vayamos a utilizar para tradear Y tendremos que ir recto hacia el aldeano y tradear Como ven perdí la profesión y la volví a agarrar Y ahora lo que toca es tradear muchos muchos palos Normalmente son 16 esmeraldas que se pueden conseguir Y si se fijan acá ya no me deja traer más Y yo como palos no me deja agarrar más esmeralda Acá viene el truco Nosotros nos vamos a salir de la placa de presión Va a perder el trabajo Y luego de unos segundos lo va a volver a agarrar Entonces ahora es cuando nosotros vamos a volver a caminar hacia delante Hasta tocar la placa de presión Y como ven me deja seguir tradeando los palos Vamos a tradearle de nuevo Tradeamos todo Esto en situación normal no pasaría Nos dejaría nada más 16 tradeos O a veces menos A veces más Nos salimos de nuevo Pierde la profesión Ahí vieron que la agarra de nuevo Vamos a sacar este cristal que no es necesario Y de nuevo podemos hacer esto infinitas veces Tradeamos de nuevo Creo que esta vez no me van a alcanzar los palos Pero también me parece que es necesario que agoten el tradeo Digamos Completo Que no lo dejen por la mitad ni nada Ya que si no el truco No les puede salir Como ven es super fácil Siempre se va a salir Ahora no me deja tradear Y ahí lo tienen Es un mecanismo muy muy sencillo Yo solamente les enseño como taparlo con algún bloque Que hay alguna escotilla extra para que el italiano no se nos muera Y no hace falta un zombie obligatoriamente Para que le esté reseteando los tradeos El zombie se utilizaría para hacer que esos tradeos sean a una esmeralda Pero si utilizamos un zombie ya es otra cosa Y la verdad que no se los recomiendo Es cuestión de tener una buena granja de caña de azúcar masiva O muchos palos Y ya estaría Una vez dicho esto Vamos con el tutorial Primero vamos a marcar un cuadrado de 3 por 4 Bueno o 4 por 3 ya se entiende Ok Yo en mi caso voy a hacer acá al lado Para que vean que se pueden hacer varios aldeanos cerca Con distintas profesiones Nos colocaremos exactamente en este bloque Y vamos a decidir que profesión queremos que tenga el aldeano En este caso vamos a hacer un librero para tradear papel Colocamos la mesa de trabajo Y localizamos el bloque que está a la derecha En este colocaremos un pistón viajoso Mirando hacia la mesa de trabajo que hayamos elegido Detrás de este pistón Colocamos un bloque sólido Un repetidor de redstone a todos los tics Fíjense por favor que les quede así Y después colocamos una bota de redstone Para después colocar alguna placa de madera Les recomiendo la de madera Ya que es la que el acusaba Angie y el escrito yo Para no tener ningún problema Enfrente de esta placa de presión Colocamos algún bloque sólido A ver digo esto Para una pequeña aclaración Que yo pensé que iba a ser así Pero bueno Si ustedes tienen varios aldeanos juntos Lo que va a pasar es lo siguiente Yo por lo menos acá tenía el atril Entonces si nosotros tocamos la placa de presión Como ven se va a vincular a la otra mesa de trabajo Entonces eso nosotros no lo queremos Entonces solamente vamos a poder tener un aldeano Pero yo ya lo veo más que suficiente Continuando acá también colocaremos otros dos bloques Haciendo una especie de cruz Nos colocamos en este bloque que está delante del repetidor Y colocamos una trampilla de algún material Y verificamos que cuando se abra Se abra hacia ese lado Por favor verifiquen que no les abra para este lado Para este lado les tiene que abrir Vamos a sacar este bloque del centro Y ahora este paso tiene que ser rápido Traemos al aldeano Que no sea verde ¿Por qué me hicieron un aldeano verde justo ahora? Que no sean verdes Que sean los que trabajan Colocamos el aldeano Y arriba de este una escotilla Y cerca del aldeano Ya sea acá, acá Bueno a donde sea Yo les recomiendo acá al lado de esta placa de presión Que ahí queda bastante lindo Colocamos una cama Al momento de colocar la cama El aldeano ya se vincula a nuestra mesa de trabajo En este caso el librero Que como ven nos va a tradear papel Ahora vamos a hacer unas pequeñas modificaciones Totalmente propias Vamos a cerrar cristal o algún bloque Les diría cristal para que se vea un poquito más lindo Colocamos una encima de la mesa de trabajo Y en este bloque que está Digamos El que sigue del repetidor Esto para evitar que algún zombie le pegue Acá no hay problema Ok Acá no hace falta colocarlo Ya que está esta trampilla Pero de igual manera pueden colocar Y después En este bloque de adelante del aldeano Podemos colocar una escotilla Entonces cuando nosotros queramos usar el truco Tendremos la escotilla hacia abajo Pero cuando salga de noche O cuando no vayamos a utilizar más el truco La subimos para evitar que el aldeano se muera Ahora agarraremos el ítem Que digamos trade nuestro aldeano En este caso papel Vamos derechito Y vamos spameando el botón Para tradearle Y ahora solamente quedaría Disfrutar de nuestra esmeralda infinita ¿Veis? Vamos tradeando ahí el papel Ahí conseguimos 16 esmeraldas Nos salimos de acá Esperamos a que pierda la profesión Y la vuelva a agarrar Ahí lo tenemos Y volvemos a tradearle Ya nos aparece acá de nuevo Que podemos seguir tradeando Además pueden fijarse acá Algunos libros que estén buenos Y también sin ningún problema Los van a poder tradear Y así una y otra vez Hasta incluso poder tener Todo un inventario de bloque de esmeralda Porque es muy 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 fácil También aclarar Que los aldeanos que se podrán utilizar acá Además de que no sean verdes O no sean bebés Tienen que ser aldeanos totalmente Nuevos entre comillas Que preferiblemente Que nunca hayan tenido trabajo Si tienen antes una vez de trabajo No hay problema El tema es que antes ¿Ok? Que ya no tenga un tradeo ¿Cómo decirlo? Que ya no tenga la profesión No sé cómo explicarlo Voy a hacerlo más gráficamente Que lo juego Y ahí se los explico un poquito mejor A lo que me refiero es a esto Nosotros tenemos un aldeano Y le traemos normal Sin el truco Ya este aldeano Va a estar siempre Con esta profesión Por más que hagamos este truco En esa celda Va a seguir El mismo tradeo Y por ende No nos va a Como si lo Renovar el tradeo Entonces Es muy importante Que sean aldeanos Totalmente nuevos Hasta acá Llega el video El día de hoy Espero que te haya encantado Si fue así Te invito a dejar un like Y una suscripción Que te voy a decir un montón Cualquier otra sugerencia Me la podes decir en los comentarios O en el servidor de Discord Y ahora si Sin nada más que decir Chau chau